Tercer y último bloque de Portal UNCE, vamos a presentarte ahora estos micros que desde que inició la editorial universitaria EDUNCE con UNCE TV hemos estado acompañando las presentaciones de sus libros. Se llaman Piel de Papel y la idea es dar a conocer en la voz de los autores de los libros de qué se tratan sus textos. En un contexto donde se piensa una Argentina caracterizada por la hegemonía del agronegocio, este libro nos interpela e indica la presencia de otro campo hacia el interior profundo de nuestro país. El noroeste argentino muestra una estructura agraria con una importante presencia de explotaciones sin límites definidos donde la comunalidad juega un papel central. Lejos de ser reductos del pasado o un rasgo de sociedades precapitalistas, las diversas experiencias contemporáneas presentes en el espacio rural permiten visibilizar la pervivencia de prácticas comunales, en base a las cuales es posible discutir las estrategias que emplea el campesinado para recrearse, como así también para pensar la posibilidad de modelos de desarrollo agrario alternativo. Actualmente, los territorios campesinos están siendo amenazados por la expansión de la frontera agropecuaria y minera, que encuentra sustento en las políticas públicas provenientes del mismo Estado que de manera contradictoria promueve la conservación y explotación sobre esos mismos territorios. Actualmente, los territorios campesinos están siendo amenazados por la expansión de la frontera agropecuaria y minera, un derecho que tenemos los argentinos de poder acceder a la educación universitaria pública y gratuita. Estos segmentos que ha producido el Consejo Interuniversitario Nacional y muchos egresados y profesionales del país nos cuentan cómo viven este proceso de la gratuidad universitaria después justamente de haberse recibido. La universidad pública para mí significó un espacio de formación increíble, donde conocí personas de todo tipo y color, profesores de todo tipo y color. En mi caso, viviendo en José de Paz y teniendo que viajar todos los días a Buenos Aires para estudiar, también significó estar nutrido de todo el contexto y el esfuerzo de tener que trasladarse para llegar a la universidad. Y siempre digo que, habiéndola tenido más cerca, si hubiera tenido la posibilidad de tener la universidad más cerca, hubiera aprovechado muchísimo más todo lo extra que ofrece la universidad, más allá de ir a cursar para obtener un título universitario. Para nosotros es muy importante que exista una política de desarancelamiento de la universidad, que también debería ser complementada con una política más fuerte y más integral de becas, porque la universidad se nutre especialmente de la heterogeneidad. Para poder estudiar mejor los problemas que tiene nuestro país o nuestras comunidades, necesitamos más personas, más cabezas, pensando en esos problemas y más personas que vengan de distintos lugares. Mi experiencia de haber pasado por una universidad pública y gratuita es altamente gratificante. Mis compañeros y compañeras pertenecían a diversas clases sociales con distintos aportes culturales. La posibilidad de tener universidad pública y gratuita en nuestro país es lo que nos diferencia de muchísimos países del mundo, porque tenemos acá claramente jóvenes y no tan jóvenes con una formación con la que se puede acceder a cualquier lugar del mundo y por supuesto a mejorar la vida de la gente de nuestro país. Es fundamental esta diferencia que tenemos hace 70 años con respecto de la mayoría de los países y que muchos jóvenes de otros países, especialmente latinoamericanos, vienen acá porque esa posibilidad no existe en sus países. Yo soy nacido en Mayor Bratovich, un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires. Soy el menor de seis hijos. Vine a Villa María a estudiar la licenciatura en Desarrollo Local Regional y solicité una beca en las residencias universitarias. Viví tres años en la residencia y eso me permitió desarrollar mis estudios universitarios en un contexto académico y bueno, realmente fue muy importante para mí la universidad pública. La educación pública y gratuita, la educación superior también pública y gratuita, es realmente fundamental para que una sociedad se desarrolle con modelos de equidad y es un paso fundamental para la justicia social, digamos. Yo creo que la educación superior universitaria gratuita es eje de transformación social de las comunidades y eso nos ha permitido a muchos de los jóvenes ser los primeros graduados universitarios de la familia y eso nos enorgullece a todos y creo que es algo que tenemos que apostar cada vez más como graduados y como profesionales del ámbito del desarrollo. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y hemos llegado al final de este Portal UNCE. Quiero invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Instagram. aparecen en pantalla las direcciones de nuestras redes sociales para que nos sigas y puedas ver todos nuestros contenidos semanalmente. Nos vamos a encontrar la semana que viene con mucho más Portal UNCE.